Hago un guiño, un ruidito Un besito y un aplausito Doy un salto, una vueltita Pataleo y hago caritas Abro y cierro mis dos piernas Y me estiro dando una vuelta Me agacho, me levanto Me sacudo y tomo helado Toco el piano, la pandereta El violín y la trompeta Toco el timbre, aleteo Inflo un globo y me mareo Hago palmas, doy un grito Estornudo y me daripo Y este canto terminó Sentadito me quedo yo Tiempo 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 Tiempo